La música compadre, así que tú no viviste. Cuando yo me muera, no quiero princesas, no quiero que lloren junto a mi brazo. Quiero que mis ojos se llengan de vida y que todos juntos me deje ir. Cuando yo me muera, no quiero que lloren junto a mi brazo, no quiero que lloren junto a mi brazo. Cuando yo me muera, no quiero que lloren junto a mi brazo, no quiero que lloren junto a mi brazo. Cuando yo me muera, no quiero que lloren junto a mi brazo. Cuando yo me muera, no quiero que lloren junto a mi brazo. Cuando yo me muera, no quiero que lloren junto a mi brazo. Cuando yo me muera, no quiero que lloren junto a mi brazo. ¿Veus? ¿Ves? ¡Gracias!